Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y como dice la canción, hay el amor cosa tan rara. Porque nuestro querido Juan Osorio, el productor tan exitoso de Televisa, tiene un nuevo romance, platiqué con él. Tú sabes, notas cuando una persona está súper enamorada, me dijo el nombre de la chava, no tenía el gusto de conocerla, pero personalmente no la conozco, la conocí por teléfono. Ella es una bebé, oye. Sí, pero no sabes, Max. Como le digo, oye, Juan, ¿y qué pasó? Dice, Mario, una cosa de química que en ese momento, no sé, se siente esa vibra y todo. Nada más te puedo decir una cosa resumiendo para no hacer tan larga la... Un ángel llegó a mi vida. Y hablando con ella también me dice, Ay, señor Mario, porque le digo, ¿qué es lo que más admiras de Juan? ¿Qué más admiro de que es muy caballeroso, sobre todo muy caballeroso, muy inteligente, muy entregado, tiene una pasión por su trabajo, se le nota lo detallista que es. Entonces, eso me gustó mucho. Yo fui a audicionar con él, no me gané el papel porque se hace su pareja. Yo iba por el papel de Sol, no me quedé, me quedé como Lorena Pineda. Él me hizo un cambio de look, voy a ser antagónica, porque me dijo, tienes una cara muy dulce, pero esas caras dulces son las que me gustan para que den un cambio, un giro y se vuelvan antagónicas. Ella vino de León, Guanajuato, yo creí que la había conocido ahí. No, me dijo, no, no, no. Yo vine de 18 años, quise entrar al CEA porque era mi sueño dorado, no se me hizo en esa primera vez. Entonces, para prepararme mejor, fui a tomar talleres de actuación en Casa Azul, regresé, hice otra audición en esa cine que de 500 nos quedamos 50, y de esos 50 yo estaba ahí. El señor Cobo me animó mucho, me dio. A partir de ahí hizo el dicho La Rosa de Guadalupe. Telemundo la descubrió y la llevó como dama juvenil en Los Miserables. Ya hizo también una película en Puebla con Ana Patricia Rojo y Fernando del Solar, que se llama La Familia de mi ex. También hizo Sin Miedo a la Verdad. Cuando supo del casting de Juan, fue, y te digo que audicionó para Sol, pero a Juan no le gustó Sol, le gustó Lorena Pineda. Y entonces sus escenas han sido también con Emilio. ¿Cómo te llevas? De maravilla. También es un caballero, es un niño bien lindo. Es un muy buen compañero y le veo un gran futuro. ¿Pero cómo se llama ella? Ella, Eva Daniela. Eva Daniela. Oye, pero sí está muy chiquita, como dice Mac. La verdad, se le ve de 20 años la carita. Pero como le digo, oye, alguna diferencia por, digo, algún problema o alguna cosa que no se lleven bien por la diferencia de edades. Mira, yo nada más te puedo decir una, resumiendo, como te digo, una sola palabra. Un ángel llegó a mi vida. No me importa si va a durar mucho, si va a durar poco. Lo que tenga que durar, mientras me dure y él y yo estemos felices, que vive el amor, bienvenido a mi vida, un ángel. Qué padre, no más. Oye, ¿cuántos años tiene ella? ¿Mandé? Marito, ¿cuántos años tiene ella? Yo calculo, como me dice que estudió. Veintidós. ¿Veintidós? Pues no sé, se le ve cara de veinte. Ay, pues sí, veinticinco, veintiséis ha de tener. Veintiséis. ¿Qué tiene veintiséis? Pues mira, sí hay diferencia de edades, pero cuando te llega el amor, Max, como dice Juana. ¿Cuarenta años no es nada? Dicen que cuarenta años no es nada. Yo no lo busqué. Tú sientes cuando hablas con alguien por teléfono y se nota el entusiasmo, se notan las ganas de disfrutar ese amor, de vivirlo, de sentirlo. O sea, qué bueno que estén tan felices, pero cuarenta años sí marcan una diferencia importante, ¿no, Max? Aunque la ames y la adores. Ay, claro. ¿Cuántos años tiene Juan? No, Juan no tiene tantos. Sí. Han de tener como treinta años de diferencia. Sí, yo creo. Juan ya tiene más de sesenta, ¿no? Sesenta y tres. Sesenta y tres. Seis, tres. No. O sea, sesenta y tres años. Ah, seis, tres. Sí, entonces sí le lleva. ¿Y ella veintisiete, veintiséis? Ajá, entonces le lleva treinta y seis, treinta y siete años, pues sí es un buen. Ándale. Sí. Pero están muy enamorados. Los dos, se les nota, se les oye. Hasta lo sientes, lo vibran. No digo qué bueno, pero... Ay, qué bueno que esté enamorado Juanito. Sí, a mí me da mucho gusto. Pero sí, ella... Dice, María, yo no lo esperaba. Ella está muy linda. Llegó y llegó y llegó y que se quede el tiempo que sea. Bienvenido el amor. Ay, claro. Claro. El amor que dure mientras dura. Claro. Ya. Luego se acaba y pues ya va y lo que sigue. Sí. Claro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.